Música Todos íbamos un poco nerviosos porque hemos trabajado mucho. El trabajo de fin de máster es una recopilación de todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso y claro, queremos demostrar ahí nuestra valía. En el tribunal hay tres profesores, hay ciertas preguntas que son de manera individual cuando es un trabajo muy denso que es principalmente de todo el grupo, lo cual eso implica que hay cosas que no dominas del todo pero que tienes que saberlas. Hemos estado en jornadas intensivas casi desde que salí al sol hasta que se ponía trabajando en este trabajo a fin de máster. Hemos sido todos muy contentos, de hecho también los profesores nos han felicitado. La verdad es que ha sido duro pero merece la pena porque te llevas muchísima experiencia ya no solo académica sino profesional con cosas como esta por ejemplo de tener que exponer con un periodo de tiempo delimitado y ante personas reales ya lo saca más de académico y lo acerca más a lo que es el día de mañana en el trabajo. Entré por la puerta y ya los nervios se quedaron fuera y creo que en líneas generales nos ha salido un buen trabajo, nos han dado la enhorabuena por este y la verdad que muy contentos. En la vida real no hay exámenes, hay presentaciones ante clientes o ante empresas, entonces esto es más profesional. Lo que estamos haciendo es un plan de comunicación real y una web real que si lo hacen como lo decimos seguramente tengan los resultados que buscamos. Ha sido muy duro, el máster es duro pero estoy muy contenta con los resultados. Realmente estamos muy contentos porque nos han felicitado por el trabajo y creo que estamos totalmente preparados para salir a trabajar.